Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y embarazado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. Mugida en el mar, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. Mugida en el mar, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. Mugida en 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 el mar. ¿Cuánto le ha ido? ¿Quién está en casa? 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 ¿Vinó aquí? ¿Quién está en casa? 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 No fucking way No fucking way No fucking way ¿Quién está en casa? 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 Tenemos... ¿Quién está en casa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos sentiendo esto? Me siento. Stay down, alright? No good. No, 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 no. Lo siento, debería de deslizar. No es demasiado sabio. Alguien ha aparecido a sus vecinos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? Cuidado de ti, hermano. Cuidado de ti, hermano. Cuidado de ti. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Condor 1 a roost. La iglesia se abriñó. ¿Y Baby Eagle? No, nada más. Pero sí tienen este lugar cerrado. Seguí así. Podemos pensar en una razón por que quieren hacer esto. Oh, ella está aquí. Esos sí. Voy a encontrar la forma. Condor 1, salgo. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, you have the stench of battle on you, mate. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Thank you. Well done, stranger. All my wares are in tip-top shape, I assure you. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Will that be your combat any time? Oh, fuck. What the hell was that? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Shit. Goddamn it. Get out of here. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Sí, coñeta. ¿Dónde estás? Puedes correr, pero no te puedes esconder. ¡Puedes correr, pero no te puedes esconder! ¡Un foras! ¡Te voy a matar! ¡No puedes ser! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body begins now. When day breaks, you too will join our covenant to share in my holy blessing forever. No, no, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Condor One? You've been radio silent for three hours. Are you alright? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. You're terrible, you're terrible. Oh- ¡Suscríbete! 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 Las cosas en venta, señorita. Esto es lo que estoy hablando. Buen trabajo. Lo que ves es... Es una tamaño bastante, pero la tamaño no es todo, ¿verdad? Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, amigo. ¿Algo más que te puedo ayudar? Rubies all rubbish. It makes no difference. The price will come back any time. Take a look. Look, something's bound to catch your eye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Condor 1 Deruse, found the key to the church. Copy that. Now go get baby eagle. Sí, no hay tiempo para conversar. Voy a entrar. Condor 1. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué puedo hacer para ti? Perfecto. Tienes un verdadero profesional. Nos gusta nuestras hermos, ¿verdad? Heal a man, kill a man, ellos lo hacen todo. Maldar una arma para asumir a tu propósito. Es buen trabajo. ¡Dazelado, ¿verdad? Nuestra craftsmanship, el trabajo hecho, debería tener cuidado. No hay ningún problema sobre errands antes de ir este camino. Sería malo para vivir el resto de tu vida, preguntando, ¿qué si? ¿Estoy bien? Lo que pasa es que es un día en asomento con la grabación. ¿No es alguna vez que le haga también estas cosas, que hacen la grabación para asumir a su hábil? No. No, no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Suscríbete! ¿Dónde estás? ¡Agarradlo! ¡No me jodas! ¡No puedo caminar! ¡No! ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡Gracias! 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 Tuas valoraciones no van a hacer a ti. Un saludo bien, eh, eh, eh. Ese dinero en tu pocket, o tu vida. Simple choice, mate. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, you're kidding me. Ashley Graham, I'm here to help. 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 Ashley, you in there? Ashley Graham, I'm here to help. 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 me to and do exactly as I say I'm going to get you home safe okay okay Leon alright let's get the hell out of here okay get the ladder see okay what do I do? there's no yeah no way it's okay I've got you hey trust me thanks ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Tenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es malo, ¿verdad? No. No. No problem. I need you to open it from the other side. It's open. Good work. Yeah, dude. Yeah, dude. No. 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 Present for you. Give me a warning next time? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Níon! ¡This way, hurry! ¡Suscríbete al canal! ¡Ashley! ¡What's happening to me?! ¡Ashley! ¡Bien! ¡It is possible to remove it with the surgical procedure! ¡And all you need is some know-how! ¡And oh yeah! ¡The right equipment! Wait, you too? No worries. See, I have a plan. But you're going to have to trust me. Great, we're partners then. Hey, why are you- No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. I will contact you later. Here. Now, let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha ha Spread up On me Ok We've got company Keep moving But quietly Got it? Ok I'll try I'll try I'll try ¿Qué es lo que estáis ahí? Podéis, pero no os podéis esconder. ¿Qué es lo que estáis ahí? ¿Dónde estáis? ¿Qué es lo que estáis? ¡Anam! ¡Anam! ¡Sí! ¡Anam! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va, eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Corred! ¡Pero no os podéis esconder! ¿Dónde estáis? ¡Es que estáis ahí! ¡Es que estáis ahí! ¡Suscríbete! ¿Dónde estáis? ¡Fuera! ¡Qué coño! ¡Movir! ¡Suscríbete! Tch, tch. 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 Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. 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 Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, tch. Tch, tch. Bien. Cuidado. ¡Leon! ¡Leon! Cease your pointless struggling. Abandon your body to the will of our God. You're shooting missionary. You know that. Oh, Almighty. Grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run! Okay. Hasta luego. There we go. God. I thank you for your gift. You wanna get ugly? Let's get ugly. I should have known you were one of the bugs. I had to have done something. I had to have done something. No. No. I don't think you could be this foolish. Get rid of me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, al menos no hay que preocuparse de ser seguido. Vamos. Hola, Luis aquí. ¿Estás aquí? Bueno, quiero ir a casa, pero Ashley solo tiene que ver este castillo primero. Perfecto, porque tengo una presentación que quiero darles. Medicina que ayudará a proteger el progreso de tu problema. ¿Dónde vamos? Vamos a ver. Ven a la courtyard dentro del castillo. Vamos a encontrar ahí. Bye. Bien, Ashley. Luis dijo que... I got it. Guess we better get going. Bienvenido. Tienes cosas raras en venta, señor. Varios valientes no te harán mucho. Un acuerdo bien, señor. Ahhhhhhh... I'll buy it at a high from... That's an exemplary firearm right there. I see you have an eye for things. Gun's not just about shooting, it's about reloading. You'll know what I'm talking about. Go on, take this as well. For we've been saving that one for the right easy work. Vámonos cómo se siente, hermano. Un chico como yo debería ver la diferencia en el momento. ¡Oh, mi espalda está matando! No te vas a matando ahora! No te vas a matando ahora. No me vayas con el abismo. Donde que te vas a matando ya. Donde que te vas a matando. Dele a ti salida. No te vas a matando. ¡Oh, mi espalda! ¿Qué pasa? 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 Gloria ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Muerte! ¿Qué pasa? 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 I guess this is their idea of a warm welcome. You hurt? Ashley! You okay? Yeah. I knew it. Okay, it's all right. Okay. On me. Okay. Nice shot! What did you think behind this? Yeah. You're dead! Yes, we didn't. I'm not. I'm not. I'm not. You're not. I'm not. You're dead. Let's go! You're dead. You're dead. ¡Aquí está! ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Ashley! Gracias. ¿Estás bien? Sí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ashley! ¡Quinta deamis! ¡Ah! ¡Guinda! ¡Quinta deаться! ¡Gracias! ¡Gracias! Wow, look at this place, I mean, it's old. Take a look, something's bound to catch your eye. Welcome. I've got something new for you. Thank you. We're starting to get in a comeback anytime. A most warm welcome to my castle. Such a pleasure to finally make your acquaintance, Mr. Kennedy. Who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon and allow me to get straight to the point. I would like you to hand the girl there over to me. Now. Yeah, fat chance, Ramon. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. How noble. Nonetheless, you see, the girl must be ours. But the girl has the very source. You're United States and then the entire world shall overflow with his graves. For that is the iron will of my master, the most holy, Lord Sadler. So then, you will comply, yes? Never. You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home now that he has chosen death. Leon? Just stay close. Leon, watch out! Give me a break already. I don't mind. I don't mind. Wait. I don't mind. No, 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 no. C'mon. Okay. Be careful. Okay. Thanks. Okay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó ahí? Nada. Pero tú decías sobre los animales. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, para ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás mi mamá? ¡Sagüedad, Mr. Kennedy! ¿Estás listo para enviar a la chica? No es esta otra vez. No es esta otra vez. Estoy tomando la entrega de preparación para ti. Sin más nada, el cabrón de la noche protesta la princesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces están aquí! Ah, el act金... ¡Suscríbete! ¡Leon, watch out! ¡Drop the girl! ¡Sorry, must have slipped! ¡Drop the girl! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Gracias por ver el video. 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 This should do the trick. ¡Holy... Watch out! ¡Holy... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo he estado separado de Baby Eagle. ¿Sabes? ¿Y tú? Ruz, estás rompiendo. ¿Puedes leerme? ¿Puedo leer? ¿Puedo leer? Chomper. ¡Claro! ¡Muchas por eso! ¿Qué? ¿Todo un día difícil, señor? Bienvenido, tengo algo nuevo para ti. No te preocupes, no te preocupes. Te ofrecen servicios también. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 try using knives next time better for close encounters not a bad move very smooth so who are you working for this time oh Leon you know i don't work in town leave the girl she's lost no matter what you walk away now and who knows maybe you'll live to meet me again and then i might get you that greeting you were looking for you think i'm gonna give up that easy right how about we continue this discussion another time last person i thought i'd run to here you have a good idea i don't know i don't know that idea ¡Vamos! 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 ¡Vamos a encontrar Ashley! ¡Oh, great! ¡Gracias! 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 Ha, gun rhymes with fun for a reason, stranger. ¡Gracias! 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 Rubies all rubbish, it makes no difference The price, well, that's our choice to make There's some things money can't buy Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less Don't get yourself killed now Oh dear Mr. Kennedy, you appear to have lost your company She said meeting you once was enough How convenient, as I was going to tie you to make my own touch Please leave me for hours, it means that I have to fight Oh, you were expecting me All right Give me a break already All right 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 Okay, I think I see how this works All right 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 Out of the way All right All right All right ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós, you son of a bitch. No puedo caminar. Gate looks sturdy. Got to break through it somehow. All right, open for traffic. No, 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 no. Sorry, I've had my filly, you guys. Ashley, ¿dónde estás? I'm so scared. When that happened, I wasn't myself anymore. That was something else. Ashley, must have been terrifying now, I know. Mom, you too? It's okay to be afraid, you know. But you can't run. You gotta keep moving forward. We will beat this. Together. I don't know if I can. You can. Just give me a heads up before you stab me next time, okay? Leona. Thanks. Luis, where are you? Sorry, I, uh, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you Charming, pal. Come on. I'm in a phone with us, the courtyard. Don't be late to the dance. Can't believe that guy. He's in trouble. We can't just leave him, right? You know. I'll be late to the dance, sir. He's in trouble. Oh, well. Oh, well. I'll be late. This is a fuckingっぽ. Oh, my Lord. Ah, está cerrado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡All right! ¡No! ¡Sorry! ¡Must have slipped! ¡No! ¡Must have slipped! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Leon, the armor! ¡Vamos, no puedes ser serio! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por detrás. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡No te vayas! 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 ¡Oh, gracias Dios! ¡Suscríbete! ¡No te vayas! ¿No te vayas? ¡No te vayas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 So, what's become of the Amber? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Leon, changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada. Ada! Perfect. I have some new goods that might interest you. We'll be right back. Come on! Bloop. Dan. Bye-bye. Bye-bye. oh nothing but the finest welcome i've got something new for you mate that cash in your pocket all your life easy choice mate oh you'll be shooting off some nasty fireworks in quick succession with that dazzled are you our craftsmanship demands no less your valuables won't do you much good in the grave will that be all then there's some things money can't buy come back anytime so 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 fucking monsters so 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 ¡Gave up the ghost, ¿eh? ah Talk about sticking the landing ¿Qué diablos? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es tu movimiento? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es para ti? No necesito ser tan sorprendente. Me dijo que te ayudara, ¿no? Tengo algunos objetos nuevos en stock. Bienvenidos. Tengo algo nuevo para ti. Gracias. Oh, mi espalda está matando. Los años no han sido tan... Buen instinto, stranger. No se puede pasar. No se puede pasar. No se puede pasar. Buen instinto, stranger. No se puede pasar. No se puede pasar. He 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 he, thank you There you are, I'll give that the care it deserves mate Oh well due, this kind of work is about finesse stranger A little bit go got us a pleasant traveler A little hard for me to put my faith in someone who used to work for umbrella So you heard huh, umbrella's done for, you don't need to worry about them anymore You didn't answer my question What are you after? I just want to feel good about myself, make amends Or something like that Looks like we've got company, what do you want to do? Correr, but no os podeis Correr, pero no os podeis esconder Correr, correr, pero no os podeis esconder Correr, correr 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 Cor issé All right I'll get you ready I'll get you térk ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Believe me, I know! ¡Final! ¡Suscríbete! 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 Eso no es fácil. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? ¡Cállate! ¡Delivery! ¡Tengo un poco de presión, solo para ti! ¡Leon, dispara! ¡Beautiful! ¡Just as planned! ¡All right! ¡Let's finish this guy off! ¡Here it goes! ¡Perfect timing! ¡Oh, yes! ¡I think we can get through here! ¡Come on! ¡Ah! ¡How's it look? ¡There! ¡It's open! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! Es un secreto para ellos. Vámonos, es donde descubrieron las Plagas. Observen en los depósitos de ember. Claro que lo hicieron. ¿No te sugieres que me rodea esta cosa? ¿Tú ves otra manera? Levantamos la condición del publico. ¡Apuyo! Dime a push, Sancho. ¿Qué le llamas Sancho? ¡Apuyo! ¡Mierda! 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 ¿Qué importa lo que hagas sobre esos puernos? ¡Así voy a ir! ¡Qué duermos vaya aiar! ¡Benevemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No esto de nuevo! ¡Estamos subiendo las ruedas! ¡Dame la mano! ¡Hey! ¡No hay problemas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡This thing's not planned! ¡Look! ¡You can see where they drove off the boats! Ahead! ¡Suscríbete! ¡Get the brick! ¿Qué? ¿Estás en serio? ¡Jump! ¡Oye! ¡Luis! ¿Puedo obtener una mano? ¡Oh! ¡Gives a 3, 2, 1 next time! ¿Eh, Sancho? ¡Whatever! ¡Oh, man! ¡Hm! ¡But actually, this works! ¡Oye! ¡Let's get on that lift! ¡No, no, no! ¡Gives me a break! ¡We can make it if we circle around! ¡C'mon! ¡Pain in my ass! ¡I knew it! ¡Stay sharp! ¡These guys have camera rush! ¡Gives me a break already! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por mi! ¿Cómo te abrir el fuego? ¡Gracias! 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 Una selección de buenas cosas que se vendan a la ventana. Voy a comprarlo en la ventana. ¡Gracias a ti, stranger! ¡Try eso en la ventana! ¡Esto tipo de trabajo! ¡Vamos de vuelta! ¡Vamos! ¡Estoy beat! ¡Vamos a verlo en este tipo! ¡No entiendo! ¿Por qué te pones tu vida así? ¡No nos conocen! ¡Vamos! 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 ¡Me hace sentir mejor! ¡Vamos conmigo por una vez! Los Illuminados... ¡Vamos! 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 No, 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 no. We are just getting started, Wookie. Are you being controlled by that cult? This has nothing to do with them. I'm a free man who made a choice. Major, you're not thinking straight. My mind's clear than it's ever been. Focus and show me what you've got. A soldier like you. Why would you work for these freaks? Why? You forgot what happened two years ago. Operation Javier. Operation Javier. My entire unit wiped out. Not our own government, let it out. How many of you learned anything these last two years? Okay. He killed us all. Without murder. No, no. La fuerza de poder. ¿Qué es eso? ¿Por mí? Trousa. I can understand. Lo que sucedió fue... Unforgable. Pero eso no te pregó el derecho a hurtos. Kill a niño, ¿Estamos teniendo la fantasía? ¿Estás bien y roto? ¡Suscríbete! Pensé que llegamos tan lejos con tu historia de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡No cambiaste a damn bit! ¡Qué desesperación! No se ve bien, amigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al pueblo de las personas! No hablar. Begти eso... ...cuebo mi laboratorio. ¡Suscríbete esos paracitámicos! ¡Mamá, Aslee! ¿Sabes? He led a pretty shitty life. Pero ahora, ¿eh? ¿Qué piensas, Leon? La gente puede cambiar, ¿verdad? Me cuingos. You're a fine knight, Don Quixote. You won't get away with this, Crauser. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, señor! ¡Somos tu familia! ¡Mi cuerpo! Sorry, must have slipped. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It's not bad, right? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¡Such a fool, Mr. Gennady! ¡To have been bestowed with lords at least! ¡You talk too much! ¡Failed! ¡You vulgar! ¡Underly uncivilized! ¡Mongrel! ¡Aloy me to show you the power I've been granted by my master! ¡The power of God! ¡Stage is set for the final act! ¡No! ¡No! ¡You're nothing but a next to my script! ¡I sleep, Kennedy! ¡Suscríbete a carry the way! ¡You'll be guessing it's over! ¡Lead me out of your crappy script! ¡Well, mate! ¡Why don't you show me what a first-class script is like! ¡Do your own actions! ¡Oh! ¡Master! ¡I'm not of the science! ¡Aquite me! ¡You're simply precious! ¡You're small, small men! ¡I love your sensation! ¡I make your leader! ¡Gunso, die! ¡As you desire! ¡Either way, send you wonderfully! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Die, you bastard! Please, help me! Force, help me! ¡Vamos! Ashley, no time to lose. ¡Vamos! 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 ah damn it looking for something you look like you've got something to say I've something to ask you but I don't think I'll get a straight answer raccoon city you know after the incident the world changed try to save one person a hundred others die I guess I changed too you Leon S. Kennedy you haven't changed you just think you have so here's my question have you changed Ada or are you just trying to use me again what do you think we're here don't think too hard handsome see you later story of my life I'll see you next time I'll see you next time Ashley. There you are. Hmm. Spotlights. Let's avoid those. Need to hurry. No. No. I have some new goods that might interest you. You're welcome. I've got something new for you, mate. What you see is what I've got. Your weapons are in good hands, mate. I'll see you right. Your voucher... Thank you. Honestly, this might be the only gun you need. Thank you. What's that? How have we procured these curiosities? That's good work if I do say so myself. Anything else I can help. Don't get yourself killed now. Ha ha! Take care. Take care. NING ¡Suscríbete! ¡Te atraparemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! 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 ¡Tragate esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le he encontrado! ¡Gracias! ¡¿Qué va a pasar?! ¡Gracias! 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 ¡Te atraparemos! ¡Gracias! 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 ¡Agiendo ya! ¡Gracias! ¡Tragate esto! 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 No me parece que puedo entrar por aquí. Necesito encontrar otro camino. No, 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 no. Ah, it's locked. No, 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 no. ¡Te atraparemos! 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 No es malo, ¿verdad? 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 ¡Verdad! 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 Dios mío, ¿qué tipo de experimentos están haciendo aquí? ¿Qué diablos eres? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Present for you. ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¡Suscríbete! 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 No. León. Sorry I'm late. No. Thank you. You brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? Luis. He was worried about you. Until the end. Come on. We don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. Ada, come in. There's a lab where we can remove the parasites. Had a crazy hunch that you'd know where it is. Their most important facilities are house and their sanctuary at the top of the mountain. That's where I'd look. Made in the encyclopedia. Happy to help. Now you owe me. You got it? Duh. Duh. I'm pretty much a master of a walking. I'm pretty much a master of a walking. I'm pretty much a master of a walking. Got some new wares, stranger. You're in for a treat. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. I'll buy almost anything. I'll pay a pretty penny for that. Good as new. That's good work, if I do say so myself. Your weapons are a weird starting to get an idea of your tastes, friend. There you are, as you wished. Try that on for size. See how that feels. Come back. At any time. Hold on. ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡No problem! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo siento, debe de deslizarse. No está abierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡G начate de desistirre! ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, smell's pretty bad You okay? Yeah, before this one killed me though We go at the same time, yeah? Got it Ok, vamos a ir al mismo tiempo Sí, ok Espera aquí Ok What the fuck Die, you stubborn son of a bitch Die, you stubborn son of a bitch Jesus, cuddly bastard You're not hurt, are you? No, I'm good Get that lever Hang on It's ok, we got this This time for sure One more time Now Okay Get this for me Leave it to me I'm actually pretty good at this stuff I think it's ok Take this for me Well, go We'll be back ant ¡Suscríbete! 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 ¡Ashley! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo es la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de la Iglesia. Es un gran bendición. Es una gran bendición para todos. Los plateros. Bienvenidos, mis hijos. Soy Osmán Sattler. El presidente de la Iglesia. Te lo digo a alguien que da una mierda. Los plateros. ¿Por qué te confundes? Ahora, abandon tu cuerpo. Opey. Opey la voz de nuestro Señor. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Settler! ¡You bastard! ¡Gracias! 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 ¡Has hecho bien para hacerlo así, Rookie! ¡Has preparado una batalla hacia adelante solo para nosotros soldados! ¡Waternado por la sangre de generaciones, cientos de años! ¡Es el perfecto lugar! ¡Suscríbete al final de lo que pasó dos años atrás! ¡Has hecho esto! ¡Suscríbete al canal! What can I do you for? Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Give that the care it deserves, mate. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You... Ah. I'll buy it at a high price. We're starting to get an idea of your anything comeback any time. I've been waiting for you, rookie. Oh, worried about the girl. Is that it? That's just like you. You always had poor judgment. But if you think I'm going to let you out of here alive, you're even more naive than I thought. You can't save her. You can't save anyone. Give it up, Krauser. Being a lackey for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge. You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See? In that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Those Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier. Better run, rookie. Not like I have a choice. Way too slow. What's wrong? Show no mercy! You're slow. And so goddamn weak. What was that? Don't stop moving, soldier. Well done. I don't remember. My back. Give me a challenge. I'll make the first move! You better hustle! Who knows what's become of the girl? I don't know who he's at all. I don't know. Captain! That's me! I don't know. I'll be hilarious. Damn. ss What? ¡Suscríbete al combate en la lluvia! ¡Has llegado a la lluvia! ¡Suscríbete al corazón! ¡No piensas! ¡Eso fue el primer que te enseñaste! ¡Suscríbete al corazón! 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 i admit you've done well to stay alive this long i'd be dead if i kept listening to people like you i don't know i guess i'll ask when i see them well you've really gone all out for me you shouldn't have anything to make so this is it soldier you're losing your cool making mistakes i'm not falling for your mind sure you don't need a breather that armiers must be killing you opening a new wound is the best way to forget an old one you're really doing this it's not too late you and me are two sides of the same coin i guess that means we'll never see eye to eye you've made it all this way you haven't learned a thing i have to say i'm disappointed from you i take that as a compliment you and i have chosen different paths all that's left now is to settle this the old old-fashioned i was thinking the same thing krauser let's finish this krauser shut your mouth you wouldn't want to die with it open are we done here krauser i told you again and again you're too soft to do what's necessary that's the difference between you and me i'll be here time to finish your training ¡Mira el poder! ¡Mira el poder! ¡Mira el poder completamente, Crouser! ¡Mira el poder! ¿Entonces es tu poder real? ¡Oh, me gustaría pedirle un rechazo! ¡Gracias a tu boca inteligente! ¡Suscríbete a tu creencia de nuevo! ¡Faith es para la maldita! Solo el poder es real! ¡No te salgas! ¡No puedo esperar a ver que te salga! ¡No puedo esperar! ¡Oh, Carajo! Ahora. No. Es hora de la profesora ser contada. ¡Sucho confianza! ¡BREA, ROOKIE! ¿Estás listo, ROOKIE? Sí. ¡Los vamos a hacer esto! ¡No! 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 Yo creo que tu potencial es mejor que nadie. Es una maldita maldita que no puedes ver la verdad. La fuerza es... es todo. No podemos proteger nada. De la forma que estás haciendo, no habrá nada más para proteger. No hay nada más para proteger. No hay nada más para proteger. No hay nada más para proteger. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡León! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Viatriz! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No me hagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas! 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 ¡Pimper es wallet! ¡Suscríbete al canal! Body armor's not looking great. It's time for a taste of your own medicine. Mike! All clear! Thanks, buddy. All right. Now watch me do my thing. I'll get it. Don't be afraid. 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 Take this. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Twisty son of a bitch. ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Tragate esto! ¡Coño! ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Sadler! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 They keep coming. ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, jesus, it's got teeth 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 Ashley! You have come, my child Oh, jesus, it's got teeth You have to be skimmed with as many as possible When you need only accept the sacred gift Oh, jesus, it's got teeth Oh, jesus, it's got teeth Leon, you have to be skimmed with as many as possible Leon, you have to be skimmed with as many as possible Leon, go! Oh, jesus, you have to be skimmed with as many as possible Oh, jesus, it's got teeth ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Dame! ¡Laboratorio B! Parece que es este camino. ¿Qué diablos? ¿져? ¡Laboradería!! ¡Labor 14 minutos! ¡Labor看! ¡Laborate! ¡ Han batta! Ó, Fernanda! ¡Yup! ¡Melan 3 minutos! ¡Laborando! Pero aún no te resistes, hijo. ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás llegando? Creo que ambos sabemos esto. Es donde nos vamos a ir a la parte diferente. Entiendo. Mejor que se move. ¡Cute! Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿Dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo, ¿por qué podría... ¡Vamos a mover! ¡La island va a explosar! ¡Va a lo que?! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos de aquí! ¡Sí! ¡Vamos de casa! ¡No nos vamos de aquí! ¡No nos vamos de aquí! ¡Tanks! ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy seguro de que eso fue lo malo. La fecha de hecho, ¿verdad? Mission accomplished. When your home's safe. Thank you for saving me. Don't mention it. You know, I could put in a word with my dad. Have you assigned to my detail, if you're interested. You don't need me. You proved you could handle yourself. Even if you could use a lesson in knife safety. Come on. Let's go home. Condor 1? Roost to Condor 1, do you read me? Come in. I said come in. Is this thing even on? Leon. Leon, are you and Ashley all right? Where are you? Come on. Come on. Patch me through. I've obtained the Amber. Excellent. Just one question. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. All you need to know is a new dawn is breaking. A hundred will give their lives so that just one may live. I am expediting that change. So, we're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course now. We're going to get to you all. I'm behind you. I'm sorry. I'm sorry. ¡Suscríbete al canal!